Viajamos hasta Colombia con nuestro compañero Carlos Armando Gómez, con el Panorama Nacional, RPTV, aquí en Radio Diría. Adelante, Carlos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué va Gerardo? Un saludo cordial para ti y para todos los oyentes de Radio Diría, que a esta hora se conectan con toda la información del Panorama Nacional de Colombia. Soy Carlos Armando Gómez, comenzamos. La Contraloría General encontró hallazgos con presunta incidencia por más de mil millones de pesos en la ejecución del programa Tolú Sin Hambre. Edwin Suá amplía la información. Fue gracias a las denuncias de la comunidad que el proyecto que esperaba beneficiar a 2.300 familias, estamos hablando de 10.000 personas en condición extrema de pobreza de Santiago o de Tolú, que la Contraloría General pudo detectar tres hallazgos con presunta incidencia fiscal por 1.158 millones de pesos. Las irregularidades encontradas por el organismo de control las explica Alba Lucía Londoño, Contralora Delegada, sector de regalías. Porque no se encontraron por ningún lado cómo afiliaban, cómo se inscribían estas familias. Encontramos beneficiarios que no pertenecían al municipio de Santiago de Tolú, beneficiarios de otros entes territoriales cercanos, beneficiarios inexistentes, cédulas que no correspondían y que definitivamente no estaban registrados. Hasta aquí el panorama de Noticias RPTV, que tengan todos un excelente resto de día. Hasta pronto. Muchas gracias Carlos Armando Gómez de la agencia de Noticias RPTV desde Colombia por la información.